¿Usted está para repetir el hecho de decir tiene que haber una mujer y ser usted o apoyar a otra mujer? Ah, apoyo a cualquier mujer no a cualquier mujer, pero estoy para apoyar a las mujeres siempre. Pero si no hay mujer, ¿usted está dispuesta a decir? Pero claro que va a haber mujeres ¿Para un número uno? Sí, sí, van a haber mujeres en la interna no tengo duda. ¿Como precandidatas? Como precandidatas. Uno lo que escucha es, lo que ve es que fulana apuesta Y bueno, porque las encuestas vuelven a sacar siempre hombres siempre hombres. Por suerte en una apareció Verónica Alonso, ahí digo, bien Verónica apareciste en una encuesta. Pero no solamente encuestas, llaman por teléfono, pero alguien me dijo llamaron por teléfono y preguntaron por cuatro nombres ¿Quién le gustaría de candidato a presidente? ¿Cómo me vas a dar una respuesta cerrada con cuatro hombres? Aquí está la encuesta yo como politóloga tengo ganas de matarlo ¿Eso es una encuesta o es una operación política? En el caso de la senadora Alonso independiente de cómo le podrá ir no pidió permiso a nadie agarró y trató de integrar su nombre. No, yo tampoco pedí permiso a nadie y creo que Mónica Savier tampoco le pidió permiso a nadie Para ser presidenta del Frente Amplio Para ser presidenta del Frente Amplio para ser cabeza de lista, que es lo que compartimos las tres en común. Ser cabeza de lista y no tener que depender de que ningún jefe político te diga en qué lugar de la lista vas a estar Esas son las valentías y los corajes de mujeres que luchan contra un sistema gerontocrático y machista pero bueno, la democracia uruguaya es muy linda pero si la rascás adentro hay un dinosaurio durmiendo la fiesta alegremente Cuando hablo conmigo Cuando hablo conmigo Cuando hablo conmigo